Bueno. Buenas tardes. Agradeciendo la puntual asistencia, vamos a dar inicio, como está el programa, a las 13 horas. Me voy a permitir presentar al doctor Miguel Ángel Guglielmo Palencia. Él es egresado de la Universidad de Carabobo de la Facultad de Odontología en Valencia, Venezuela. Él es egresado del Podrado de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Fundación Universitaria San Martín en Bogotá, Colombia. Director del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela. Cirujano maxilofacial del Policlínico Vejuma en Carabobo, Venezuela. Actualmente como docente del Podrado Asistencial de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Puerto Cabello en Carabobo, Venezuela. Obviamente es un pequeño resumen de la hoja de vida del doctor, a quien agradezco que nos haya regalado este tiempo para compartir esta interesante y muy importante conferencia para todo el alumnado, a todos los interesados en la investigación forense, porque precisamente hablar de fracturas faciales, del mecanismo de producción de estas lesiones, pues realmente es muy enriquecedor en la parte o formación académica de nuestros alumnos. Doctor, bienvenido, esta es tu casa, te agradezco nuevamente el tiempo y vamos a iniciar, es todo tuyo, el escenario virtual. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, para mí es un honor encontrar y muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, bueno, hoy nos queremos, vamos a tratar de abarcar un temita que es bastante interesante, muy amplio, pero vamos a tratar de, en esta hora, resumir un poco acerca del tipo de trauma facial y sus fracturas. Lo traté de enfocar más que todo a nivel de cómo se ven las lesiones, cómo se producen las lesiones, más que la parte didáctica de las clasificaciones y todo eso que pueden ser un poco engorrosas y a lo mejor no serían el objetivo inicial de nuestra conferencia. Espero que sea bastante práctico y de su ayuda. Cualquier cosa, cualquier pregunta, al final de la conferencia estamos totalmente abiertos para aclarar cualquier tipo de, sobre el tema. Como el doctor dijo, bueno, soy egresado de la Fundación Universitaria de San Martín, con mi cobrado en el Hospital Tunalpa, donde hice mi residencia, en Bogotá, Colombia. En este, pude experimentar mucho de los casos que vamos a ver hoy, fueron operados tanto allá como en Venezuela. Iniciamos un corto repaso. Haciendo un leve resumen acerca de distintos conceptos que tenemos como trauma. Podemos hablar que un trauma es una herida o una lesión caracterizada por una alteración estructural o de un desequilibrio fisiológico causado por una exposición aguda a una energía que puede ser mecánica, térmica, eléctrica o química. O también puede ser la ausencia de elementos esenciales como el calor y el oxígeno. A veces podemos tener un exceso o una ausencia, como dices, de calor, causando una hipotermia que nos va a dar un tipo de trauma. Y o de la ausencia del oxígeno podemos tener hipoxias e infarto que son otro tipo de trauma o lesión. También la podemos definir como una lesión que sufre el organismo por su exposición a diferentes tipos de energías que sobrepasan el umbral de tolerancia del objeto del órgano que se le está ejerciendo esa energía. Otro concepto que podemos hablar es cualquier factor violento externo de la naturaleza mecánica que se abate sobre el organismo ofendiendo su integridad. O sea, cualquier tipo de factor violento que dañe a un organismo también lo podemos considerar trauma. Otro de los conceptos importantes también a tener en cuenta es el politrauma. O sea, que es un herido que además de tener las lesiones traumáticas que anteriormente hemos descrito, presentan, presentan, de la intervención del cirujano, presentan también alteraciones en varias de sus funciones vitales. O sea, tenemos compromiso de la vida. Si ya tenemos múltiples lesiones que nos comprometen la vida del paciente, ya estaríamos hablando de un politrauma. ¿Ok? Entrando ya un poco más en materia, hablando, teniendo estos conceptos claros, tenemos que hay diferentes tipos de traumas. Entre los traumas contusos, que son debido a un tipo de golpes, ¿ok? Vamos a tener de compresión, de laceración y de sobrepresión, que es dependiendo del tipo de energía también que se le presente a este tipo de trauma. En los traumas de contusos, que son objetos no filosos, si podemos hablar, que tenemos por compresión, por lo menos cuando en ocasiones tenemos un trauma por un golpe, con un bat de desgolpe, vamos a tener un tipo de lesión de esta manera. Este también, o cuando las personas se caen sobre el asfalto y tienen un golpe directo, sin ningún tipo de superficie estilosa, vamos a tener una herida como la que estamos viendo en esta foto. Si no se ven, los bordes son redondeados, no son totalmente limpios, tenemos siempre abrasiones alrededor, debido al contenido, el tipo de presión o el tipo de golpe que sufre, no solamente daña el objeto donde irrumpe, sino alrededor quita la primera carpa de la dermis y nos produce ese efecto de descamación o esa abrasión en la piel y vamos a tener bordes irregulares y magulladuras. Cambio de coloración, cambio de forma, normalmente los bordes se tienden a necrosar por el mismo isquemia, por el mismo contusión que hace que ese riego sanguíneo, esa parte de la superficie directa o más delgada que quede en la herida, se vaya perdiendo ese suministro de oxígeno y siempre tiende a necrosarse, son partes que hay que limpiar normalmente a la hora de poder reestructurar este nivel. Pero son heridas no limpias, son heridas que no son definidas, son de rebordes difusos que van a encontrar como si fuera un estallido del golpe, no por un corte limpio. Vamos a tener heridas por laceraciones, estas se pueden encontrar también algún tipo de superficie que tengan un tipo de filo, pero igual como son por golpe, por trama, se puede ver un poco más limpia la incisión, pero igual van a tener bordes más regulares, pero totalmente disparejos o dispersos y siempre se encuentran, como digo, estas facetas de abrasión alrededor de la lesión porque no es algo limpio, sino siempre vienen continuamente al tipo de golpe que se recibe. Y la sobrepresión ya es cuando una estructura como de alto peso o de alta carga energética oprime una superficie y se produce como un estallido, es como cuando nosotros apretamos un globo, vemos que hay una ruptura del mismo porque ya no aguanta la presión que se está ejerciendo y ese tipo de lesiones se pueden ver de esta manera. Como vemos, se ve como un desgarro de la superficie o de los planos que tenemos en las lesiones o en la piel, en los músculos y ya hasta los órganos internamente pueden ser expulsados de los lugares donde se encuentran debido a la gran presión que se ejerce. Por lo menos ese fue un caso de una persona que fue arrollado, o sea, le pasó un carro por encima y ya al soportar el peso estalló la pierna y por ahí el estómago también salieron los distintos tipos de órganos por esa disrupción que hubo en ese caso. Otro tipo de lesiones que vamos a encontrar son los tipos de lesiones ya de opción penetrante. Aquí ya tenemos estructuras que van a ingresar al organismo o van a ser la primera parte de ruptura de la piel y en esto vamos a tener, dependiendo de la energía que usemos, baja energía, mediana energía y alta energía. Las bajas energías normalmente estamos hablando de objetos de armas blancas, mediana energía estaríamos hablando de armas de fuego de bajo calibre y ya de alta energía estamos hablando de armas de fuego de alta energía o de alto calibre. Estas van a siempre ingresar o van a producir una laceración inicial de la piel y posteriormente van a ir desgarrando dependiendo del nivel de energía que se le infrinja al paciente. Como vemos aquí, aquí tenemos pacientes que fueron lacerados con distintas estructuras como cuchillos en el otro fue una botella que fue quebrada en el suelo y deja los picos filosos y esto produce la laceración. Lo importante de ver en estos casos son el tipo de estructuras que están afectando porque muchas veces se pueden ver a lo mejor que no hay grandes vasos por eso no hay un sangrado fusivo pero sí hay otros tipos de estructuras o órganos que se encuentran alrededor de estas heridas que pueden ser de gran importancia a la hora de una evaluación por lo menos en el que encontramos al lado del del oído del paciente ahí tenemos nosotros tenemos que tener en cuenta que por ahí se encuentra una glándula salival mayor que es la glándula parótida al esta laceración ser bastante profunda es muy probable que tengamos una perforación del parénquima al tener una perforación del parénquima de la glándula salival vamos a tener que esa glándula va a drenar o va a tener un constante drenaje de saliva hacia este lado o hacia la piel pues que no se iría toda por su conducto hacia la boca sino tendría un drenaje hacia la piel que nos puede producir una fístula debido a que como siempre está en constante salida de saliva hacia ese lado no se construye una buena cicatrización y se nos puede dar una fístula entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente está lesionando la piel y el móculo sino que también pueden estar lesionados glándulas entonces ya es una lesión un poco más importante que tenemos que tener en cuenta también a su misma vez el pabellón auricular con todo el contenido de la oreja que también puede estar afectado el tímpano lo que se si yo o el cartílago de la oreja que siempre son difíciles de construir y que pueden dejar grandes secuelas a lo mejor la cicatriz es una de las secuelas pero en estos casos no es la más importante sino la secuela como digo de la parte de la glándula la parte de la auricular y de la funcionalidad del paciente en el otro paciente vemos que casi se compromete el órgano de la visión el ojo son heridas que están bastante cerca de órganos totalmente importantes que al producir una lesión en ellos ya nos comprometería un poco más como le digo la parte de la funcionabilidad de la persona entonces no sería una secuela solamente de cicatriz sino ya tiene una secuela de poder dejar lisiada a una persona con la visión en este caso afortunadamente no llegó tan profundo solamente abarcó los pabellones o los párpados del paciente y no tuvo compromiso ocular pero en otras ocasiones si hemos visto que han tenido un pequeño compromiso ocular que ya compromete o aumenta el riesgo de esto como vemos a diferencia de las de compresión que han sido por conducción por golpe aquí si tenemos bordes limpios y definidos que a la hora de nosotros reestructurar estas lesiones van a quedar cicatrices muy pequeñas y los bordes están nítidos si ven como dibujados pues a diferencia de los que iban con el golpe que siempre estaban redondeados y bastante fuera de forma con necrosis en sus bordes si ven estos bordes tienden a no estar necrosados tienden a estar bien delineados y la reconstrucción del mismo es mucho más sencilla que en los que son por contusión que son como estallidos del mismo ok aquí tenemos otros casos de de heridas por objetos penetrantes en el caso de la parte del vermellón que llega hacia el hueso temporal ese fue con un cuchillo bastante grande de ese tipo machete de ese tipo que usan para cortar el monte un cuchillo bastante grande donde el paciente fue lesionado con el mismo en estos casos lo quiero traer a cotación porque además de la lesión de tejidos blancos los dos pacientes presentaron lesiones de tejidos duros o sea de los huesos en los dos casos había fractura tanto en uno como vemos aquí la fractura del hueso frontal como el otro paciente que presentaba una fractura del hueso temporal había una pequeña fístula y todo de líquido cefalorraquillo que ya nos aumenta el grado de esta lesión no solamente entonces es una lesión de tipo estética sino ya compromete un poco la funcionalidad porque estamos ya en presencia de una lesión traneocefálica el cual si no se trata de manera adecuada y no se es el cierre de manera adecuada puede producir una infección una meningitis y ya compromete hasta la vida del paciente ok en el caso del que tuvo la fractura del hueso temporal ok en el caso de la fractura del hueso frontal no había tanto riesgo debido a que fue cerca del seno del hueso frontal y así no había secreciones ni nada que nos pudiera indicar que había un compromiso neurológico igual fue con un objeto cortopulsante pero de bastante peso de manera de que no solamente rompió la piel sino pudo llegar a ser una laceración del hueso entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones de este tipo de lesión que ya no solamente discurren de algo estético sino que ya tienen componentes funcionales bastante importantes una vez más se pueden ver los bordes definidos y se ven como que si es un solo trazo de lesión son bien limpias y son bastante sencillas a la hora de reestructurar por su facilidad de cierre pero como les dije tienden a tener compromisos de otra estructura aquí también a pesar de que está más arriba tenemos el nervio facial que discurre por toda esta zona que en muchas ocasiones al ser lacerados va a evitar que realice su función que es el movimiento de la cara entonces vamos a lo mejor a tener un paciente que no va a tener la misma facilidad para hacer las expresiones o no va a tener expresión de un lado de la cara debido a que su nervio fue lacerado entonces dependiendo de la rama que haya sido lacerada vamos a ver un paciente que no va a poder cerrar con presión el ojo o no va a tener la movilidad del labio de la boca en algunas ocasiones dependiendo de la rama que esté lesionada en ese momento si sabemos posterior al trago del oído van a salir las cinco ramas del facial la que no va a ir a la frente a la rama del cigomático la bucal la mandibular y la que va hacia la cervical y están muy cerca de los dos de los dos casos que hemos hecho están muy cerca de ellas de poder haberse lesionado entonces es algo que tenemos que también tener en cuenta a la hora de hacer las evaluaciones de este tipo de lesión a nivel frontal si no va a quedar como es un sector bastante visible una cicatriz vamos a tener también compromisos del hueso de esa fractura frontal que hay que describirla dependiendo de la profundidad de la lesión de la misma es que vamos a encontrar el tipo de riesgo de compromiso que tenga este paciente pero ciencia cierta es más que todo un compromiso estético que vamos a tener en este caso si como vemos fue bastante profunda igual de la misma manera son bordes limpios es penetrante o sea es transfixiante completamente pasa la piel y todas las capas que hay de músculo te llega el celular subcutáneo fascia hasta llegar al hueso por el por tener la parte filosa que nos abre el camino para que esta lesión discurra si voy muy rápido cualquier cosa me avisa ahora vamos a pasar a las de mediana energía mediana energía normalmente estamos hablando como leña de proyectiles de arma de fuego bajo calibre yo creo que llegamos como hasta los 9 milímetros 45 milímetros más o menos son heridas relativamente pequeñas a nivel del orificio de entrada y salida dependiendo del tipo de proyectil que se estén usando en muchas ocasiones se puede encontrar el proyectil como vemos en esta imagen en otras ocasiones tienen orificios de entrada y salida en otras ocasiones entra y se estalla el proyectil dentro del cuerpo y se encuentran son como esquirlas de este proyectil dentro del hueso y de todas partes normalmente cuando nosotros entramos a hacer reestructuraciones de estos casos no buscamos el proyectil el proyectil normalmente se encapsula hace como forma de quiste y él va a tratar de expulsarlo del organismo posteriormente lo retiramos como un cuerpo extraño pero no se intenta en primera acción buscar el proyectil porque en ocasiones tratando de buscarlo lo alejamos más de la zona y podemos correr el riesgo de producir lesiones más abrasivas si lo encontramos como en algunas ocasiones lo retiramos pero son lesiones como ustedes ven que dependiendo de la cercanía que tenga o la cercanía que haya sido el impacto van a tener sus distintos tatuajes van a tener distintas características de sus lesiones que nos van a determinar que tan cerca o que tan lejos haya sido y a eso a la hora de tener un orificio de entrada y salida nos va a también a ayudar a saber no vamos a encontrar balas más o menos la distancia o el trayecto que traía este proyectil en muchas ocasiones solamente tenemos compromiso de tejido blando pero en la mayoría de las veces vamos a tener compromiso de tejido óseo porque no solamente tienen la fuerza de la entrada o de la penetración sino que a su vez esta nos trae una onda expansiva de la energía que trae esta onda expansiva así en ocasiones no toque directamente el proyectil en la zona ósea esa zona expansiva nos puede producir o esa onda expansiva nos puede producir la fractura o el deterioro de distintas estructuras que tenemos alrededor una de las lesiones que se tienen a nivel de esta agrera por alma de fuego son los aneurismos ¿por qué? porque como esta misma onda expansiva penetra en la piel y rosa alguno de los vasos no lo rompe completamente sino lo debilita al debilitarlo se nos va a producir esa vejiga que va a ir creciendo dependiendo con la presión que tiene el paciente y que en muchas ocasiones nos da este efecto tardío que estalla este aneurisma y viene una hemorragia grande dependiendo del lugar donde haya sido el impacto entonces es una de las lesiones que tenemos que buscar a la hora de tener un proyecto de heridas por arma de fuego que son secuelas posteriores no las vamos a ver exactamente durante la evaluación sino muchas veces se ven 3, 4, 5, 15 días después porque como digo debilita el vaso al debilitar el vaso va a producirse como una vejiga que se conoce como un aneurisma y este puede llegar a estallar dependiendo de los niveles de tensión que maneja el paciente en un cambio de tensión radical nos puede estallar este aneurisma y nos puede producir una hemorragia interna entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta que no solamente van a haber daños inmediatos sino vamos a encontrar daños tardíos de este tipo de lesión dependiendo de donde produzca el impacto vamos a encontrar diferentes tipos de fracturas que ya vamos a hablar dependiendo del tercio que ocupe en el órgano ok pero son lesiones de relativo tamaño pequeño a nivel de piel no dejan cicatrices tan grandes y su mayor deterioro lo producen a nivel interno por la misma onda expansiva que producen estos proyectos y ahorita vamos a ver unas imágenes más gráficas que son de alta energía los pacientes que presentan ya heridas por alta energía normalmente tienden a tener bastante destrozo o destrucción a nivel del lugar donde penetran en el paciente masculino que tenemos a un lado esta es una típica herida de una persona que intenta suicidarse con un armamento de alto calibre ¿por qué? porque ellos normalmente se le intentan colocar debajo del mentón tratando de que apunte hacia el cerebro pero como las manos no le dan a la posición para poder hacer la detonación del armamento cuando ellos se corrigen la posición para poder llegar a la detonación el ángulo de entrada se corre hacia el mentón y como se corre hacia el mentón para ellos poder accionarla ya la bala no va dirigida recta hacia arriba sino va un poco esquinada hacia adelante hacia la nariz y cuando acciona el armamento tiende a ser un pateo o un movimiento ahí termina de moverse y termina de apuntar hacia la lengua hacia el mentón hacia la nariz entonces produce un estallido como vemos en este caso de toda la mayor parte de la mandíbula con gran parte del axilar y sube hacia la nariz y produce un fallo intento en lo que ellos estaban buscando quitarse la vida y quedan con lesiones bastante grandes y bastante difíciles de reconstruir debido a que como es alta velocidad o alta energía la onda expansiva que produce es bastante fuerte y va arrasando con todos los tejidos que encontramos alrededor de ellos sean tejidos blandos tejidos duros y cualquier estructura que tengamos que no resiste esta onda o esta expresión aquí como vemos el paciente perdió la mayoría de su hueso mandibular la mayoría de su hueso maxilar en su parte de la premaxila de adelante y bastante lesiones en tejido blando y es un es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros de tratar de reconstruir esto en la sala de cirugía en muchas ocasiones también no solamente son intentos de suicidio sino personas que también quieren quitarle la vida a otras personas y puede se producen caídas durante el cambio de fuego y es una entrada a nivel de mentón que puede producir esto no necesariamente tiene que ser a distancia corta a distancias largas también como tienen alto calibre producen bastante bastante deterioro muchas veces tienen proyectiles que no causan tanto daño en entrar sino se estallan o se abren una vez entrando entonces el orificio de salida es mucho más abasivo o mucho más destructivo que el orificio de entrada vemos el orificio de entrada muy pequeño y el orificio de salida extremadamente grande porque hacen como estallido el tipo de municiones que están usando y nos dejan lesiones tan avacías como esta la dama esta fue una muchacha durante las protestas allá en Venezuela esto fue con perdigones sabemos que hay distintos tipos de municiones que tienen las escopetas o este tipo de armamento y hay unas que son ya directamente como fusibles y otras que son como perdigones que usan mucho también para para cazar aves que proyectiles dentro tienen bastantes plomitos entonces utilizado a quemar ropa pueden pueden realizar este tipo de lesión si lo utilizamos a distancia van a crear como rocetones a nivel del organismo y no deberían causar tanto daño en un humano más que todo son el tipo de receptores y el dolor pero haciéndolo ya más a quemar ropa podemos como que dirigir toda esta cantidad de perdigones hacia un sector y podemos ocasionar daños bastante fuertes como el que se le ocasionó a la muchacha la muchacha perdió el ojo y se tenía perdigones pegados por todo su macizo facial entonces son dos tipos de heridas que podemos encontrar en alta velocidad hablando o entrando un poco más de anatomía vamos a tratar de definir o de buscar los huesos que van a estar relacionados a la hora del trauma facial sabemos que tenemos todo el contenido de la cara del viscerocráneo aquí como vemos una de las de las clasificaciones que tenemos es un viscerocráneo y un neurocráneo hablamos de neurocráneo todo aquel que nos conforma la protección del cerebro o de los componentes neuronales y la parte del viscerocráneo son todas las que nos van a dar la protección a la parte visceral que serían a los órganos de los sentidos tenemos el olfato de la visión y del gusto específicamente hablando entonces nosotros nos vamos a enfocar más que todo en la parte del viscerocráneo si vamos a tener un pequeño componente del neurocráneo pero más que todo nos vamos a dividir a la parte del viscerocráneo o de la porción facial donde vamos a tener una pequeña división para poder clasificar o estudiar más fácilmente la parte de la fractura como vemos vamos a dividir la cara en tres tercios el tercio superior tercio medio y tercio inferior en el tercio superior va a estar desde la flecha arana verde a la flecha roja ese vamos a encontrar el tercio superior que está mayormente conformado por el hueso frontal en el tercio medio va a ir de la línea roja a la línea roja o sea la línea roja que tenemos en el reborde en el ritmo gritario superior a la línea roja donde tenemos el borde incisal superior ok y el tercio inferior va a estar desde la línea roja a la línea arana o amarilla ok ese es el tercio inferior que más que todo está conformado por la mandíbula ok en el tercio medio vemos una línea azul que es esta línea azul esta línea azul algunas literaturas dividen el tercio medio en dos partes tercio medio superior que va a estar mayormente conformado por el complemento órbita órbito nasal y malar y un tercio medio inferior que va a estar conformado también por el malar y por el maxilar propiamente dicho ok entonces tenemos tercio superior tercio medio y tercio inferior el tercio medio en mucha literatura nos lo divide en tercio medio superior y tercio medio inferior hablando del tercio superior tenemos que tener en cuenta ahorita que estamos hablando de la parte del neurocráneo que el cráneo está dividido en una bóveda y en una base la parte de la bóveda es la parte más superficial o la parte más superior de este neurocráneo y teniendo la base la parte que está más caudal hacia nosotros o hacia los pies en la base del cráneo también van a ver unas divisiones la van a dividir en base del cráneo anterior base del cráneo medio y base del cráneo posterior en la base del cráneo anterior es la que podemos nosotros mencionar en esta conferencia porque está directamente relacionada al hueso frontal que es el tercio superior de nuestra cara ok en el hueso frontal nosotros sabemos que tiene una lámina horizontal y una lámina vertical y una lámina horizontal que va a ser el techo de nuestras cuencas orbitarias va a conformar también a nivel intracranial la base del cráneo anterior que es esta que estamos viendo aquí ok es ese en el que tenemos tres colores vemos que uno es color como carne algo color verde y algo color como ocreo amarillento el que tenemos como color carne ese va a ser el hueso frontal la lámina horizontal del hueso frontal ok que a su vez va a ser el techo de nuestras cuencas orbitales en la lámina verde que encontramos esta es la lámina cribosa del etmoide esto es muy importante esta estructura porque sobre esa lámina cribosa van a pasar los filamentos del nervio olfatorio este nervio olfatorio va a ser el que nos va a dar la parte de la sensación del olfato y es un espacio directo desde la nariz al cerebro como es una lámina bastante delgada vamos a tener habiendo una ruptura de esta vamos a tener una directa comunicación desde el cerebro hacia la nariz ok por eso una de las principales cuidados que a veces uno habla con los niños es que no se metan ningún tipo de objeto en la nariz porque con un lápiz que tú ingreses a tu nariz con la fuerza adecuada ese lápiz puede llegar a la parte anterior de tu cerebro y puede producirte la muerte debido a que la lámina que separa esa parte del lóbulo anterior o lóbulo frontal del cerebro con la nariz es bastante delgada y está fenestrada porque por ahí pasan todos los nerviositos o todos los filamentos del nervio olfatorio hacia la mucosa en la sangre ok eso hay que de bastante importancia y en la estructura amarilla que vemos ahí son las alas menoras del efenoides del huesito que está ahí entonces estos tres huesitos o estas tres estructuras van a conformar nuestra base de cráneo anterior aquí tenemos un pacientito que sufrió un accidente que iba manejando una bicicleta se cayó y se golpeó contra un poste de electricidad como vemos qué tipo de imagen qué tipo de lesiones vamos a encontrar en este es un trauma con un objeto contuso entonces como vemos la primera signo que vamos a encontrar o el primer reto que vamos a encontrar es devolver la parte estética en este tipo de fractura o este tipo de fractura del hueso frontal muchas veces para operarse para resolverse tienen que ver un componente estético y un componente funcional ok en este caso tenemos que ver que ya a simple vista encontramos una depresión a nivel del tercio superior con compromiso del ring supraorbitario izquierdo del paciente ok ya aquí cuando vemos eso es algo que tiene que que corregirse entonces ya buscamos ahora en la parte aquí como vemos se ve ya en el superinferior el gran defecto óseo que se ve o sea que tenemos una fractura del tercio superior de este paciente ok aquí cuando vemos en la parte de las tomografías se puede ver el hundimiento y el compromiso no solamente del hueso frontal sino también de un poco de los huesos propios masales ok entonces tenemos una estructura tanto del tercio medio como del tercio superior dentro de este hueso que estamos hablando del frontal vamos a encontrar además de la lámina criosa unos componentes o en la cara pues vamos a encontrar unos componentes que son los senos paranasales los senos paranasales son espacios o cavidades que contienen los huesos de la cara para diferentes funciones una de sus funciones es liberar el peso o sea que no nos pese tanto la cabeza porque si fuese todo macizo el peso fuese excesivo y de esa manera poder tener más liviana más liviana nuestro nervioso y nuestra cabeza otra de sus funciones es el resonar de la voz o sea más que todo los senos maxilares ahí crean como una caja acústica para que nuestra voz suene de la manera que suene otra de sus funciones es limpiar el aire ellas tienen dendritas o tienen filamentos que nos ayudan cilios específicamente que nos ayudan a hacer la limpieza del polo y de manera de que entre más limpio el aire y calentarlo también ayuda al calentamiento de este aire y produce el moco que ese moco es uno de los que nos ayuda a limpiar en la parte del frontal tenemos un seno que se llama el seno frontal y ese seno está directamente relacionado porque tiene que drenar ese moco o esa sustancia que producen para hacer la limpieza de este aire tiene que drenarse y él lo drena a la nariz ¿ok? todos no sé si se han dado cuenta ya eso lo sabemos que todo el tipo de secreciones mucosas nosotros las las decretamos por la nariz y son la mayor de estas formadas en estos senos entonces el seno de la frente tiene una comunicación directa con la nariz y como habíamos hablado que la lámina cribosa está directamente relacionada también con la nariz en muchas ocasiones cuando hay golpes de esto se puede producir o la obstrucción de ese conducto que nos va a drenar en la nariz y al obstruirse ese conducto no va a dejar que se drene todo este tipo de mucosas y se nos puede producir lesiones como la sinusitis o la pal sinusitis dependiendo del tipo de lesión que se produzca con infección de este seno frontal y el seno frontal está directamente como lo vemos en la imagen directamente relacionado con el cerebro y a una infección a ese nivel si nos come la tabla posterior de este seno nos produce una meningitis que puede comprometer la vida del paciente y otro tipo de lesiones que nos puede producir es una ruptura de esa lámina cribosa al hacer la ruptura de esa lámina cribosa vamos a tener la secreción de lo que está adentro del cerebro y que es lo que se encuentra en esa cabida líquido cefalorraquidio entonces vamos a tener un drenaje de líquido cefalorraquidio por la nariz hay muchas pruebas que se pueden realizar de hecho hay unas pruebas que son más específicas que son de laboratorio buscando específicamente una enzima que se encuentra dentro del líquido cefalorraquidio pero hay algunas pruebas que se pueden realizar en la sala de emergencia para tener una idea de si nos encontramos normalmente el paciente presenta hemorragia cuando llega a nivel de la nariz y uno intenta parar esta hemorragia con gasas esa gasa tú la pones presionando la nariz y después la abres cuando tú la abres normalmente queda un concentrado de sangre dentro en el medio de la gasa y alrededor como a 2-3 milímetros de ese concentrado se puede ver como un aura de color amarillento cuando esto pasa es un alto porcentaje de que el paciente tenga una fístula licuosa o una rinorrea eso se le determina a la drenaje de líquido cefalorraquidio a través de la nariz o fístula licuosa o rinorrea es bastante empírica este tipo de pruebas pero como digo esto nada más para que le dé una idea de que si estamos en compromiso o si estamos en presencia de un compromiso ya neurológico otra de las que se puede realizar también rápidamente es colocando un test de glucosa si no tenemos sangre si no nada más tenemos un constante drenaje de algo líquido en líquido le podemos colocar un test de glucosa el moco no contiene azúcar o sea que si nos da una glucosa positiva también estamos presente de una fístula de glucosa esto en ocasiones que sea un líquido transparentoso o amarillento que estemos en constante drenaje sin ningún tipo de sangre sino nada más el líquido es otra de las maneras que podemos ver otro de los hallazgos físicos que podemos ver es la equimosis de cualquiera de los ojos dependiendo del grado del trauma si vemos este signo que es una equimosis palpebral bilateral y no tiene una gran edema podemos estar en presencia de una fractura de base de cráneo medio este signo se conoce como el signo de mapache en algunos en Gran Bretaña y en otros países también se conoce como el signo del oso palma ok que es una equimosis palpebral bilateral como lo vemos ahí parece como una máscara que usan los mapaches por eso se le determina el signo de mapache o como la parte negrita que tienen los pandas por eso se conoce como panda esta normalmente es cuando hay una ruptura de cualquiera de las capas aranoideas o de las de la madre cualquiera de las capas dentro del cerebro hacen este tipo de lesión se evidencia este tipo de lesión cuando vemos que no hay una inflamación y tenemos este signo de mapache tenemos que ya sospechar directamente que tenemos un compromiso neurológico y que hay una fractura a nivel de base de cráneo anterior otro de los signos como vemos en esta imagen esos filamentos amarillos o esas raíces que se ven amarillas que entran desde el cerebro escenario son los filetes del nervio olfatorio como les decía que pasan por la lámina criosa muchas veces pueden romperse dependiendo del tipo del trauma que haya sido pueden romperse o deteriorarse estos filamentos que el paciente va a crear con una nozna o va a tener una deficiencia para percibir olores dependiendo del tipo o del grado de lesión que se haya producido entonces podemos por este tipo de trauma podemos tener compromisos de nervio compromisos neurológicos y compromisos funcionales entonces hay que estar bastante pendiente a la hora de hacer evaluación o a la hora de tratar de evaluar uno de estos tipos de lesiones o de trauma a ver qué tanto fue que abarcó esta lesión hablando de base de cráneo media vamos a tener que son tres huesos principales los que están comprometidos aquí vamos a tener las alas mayores y el cuerpo de efenoides vamos a tener el temporal propiamente dicho y parte de los parietales ok esta base de cráneo pareciera como como si fuera una mascarilla y como vemos es importante porque todos esos orificios van a ser de estructuras muy importantes de nervios y de arterias que van desde el cerebro hacia hacia afuera entonces si algún tipo de lesión nos pueden comprometer algún tipo de las funciones de estos nervios ok una de las imágenes más importantes es esta imagen o este signo este es el signo de battle o de batalla que se lo describió ese siluano en aquella años atrás y que se dio a conocer que cuando tenemos este equimocidio o este hematoma retroauricular que se extiende un poco hacia el cuello estamos hablando de que hay una fractura en la base de cráneo medico ok o sea tenemos compromiso o del efenoide o del parietal o del temporal casi siempre tenemos compromiso del temporal en este tipo de lesiones pero vamos a ver este signo que es inecuánime cuando veamos este tipo de equimocidio como ven no hay aumento de volumen solamente hay una equimocidio o un hematoma en esa región tenemos que inferir o tenemos ya que buscar un poco más allá de lo que estamos viendo y estamos lo más seguro en presencia de una fractura de base cráneo medico que puede comprometer cualquiera de estos huesos que ya habíamos visto anteriormente ok esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer evaluaciones de estos pacientes que tienen trauma o politrauma ya pasando un poco al tercio medio en el tercio medio aquí también traté de dividírselo como lo habíamos hecho en el sector anterior vamos a tener un tercio medio superior y un tercio medio inferior el tercio medio inferior estamos hablando de la caja del maxilar propiamente dicha que es el rectangulito de color rojo oscuro que tenemos abajo y ya la parte de arriba el rojo vivo el azul y el amarillo es lo que estamos hablando del tercio superior estamos hablando de los huesos propios de la nariz del maxilar parte superior del maxilar el malar y el arco sigomático el arco sigomático es la unión entre el hueso temporal y el hueso mala ok es esa guía amarilla que tenemos ahí parte del hueso malar parte del hueso sigomático temporal aquí como lo acabo de explicar estamos hablando de la línea roja a la línea roja tercio medio ok que el tercio medio a su vez lo divide en tercio medio superior e inferior aquí como vemos la estructura beige es el maxilar propiamente dicho vamos a tener la estructura amarilla o ocre o aranjadita que son los malares vamos a tener las estructuras blanquecinas que son los huesos propios y vamos a tener dos cavidades grandes estas cavidades están conformadas por siete huesos y son las que resguardan y protegen uno de los órganos de los sentidos que es el órgano de la visión ok el estas por esta por esta orificio van a pasar estructuras de suma importancia ok estas cuencas están reformadas por el hueso frontal el hueso lagrimal el hueso etmoides el hueso sigomático el hueso maxilar el hueso palatino y el hueso esfenóide ya tenemos siete huesos que nos van a confirmar esta cabina ok si lo vemos en las imágenes por lo menos en las imágenes donde se leen los huesos vamos a encontrar que lo morado es el maxilar lo blanquito el hueso lagrimal el verde claro es el etmoides el aramanjado es el frontal el amarillo es el malar y el que está en el fondo que se ve como un verde más oscurito que es el efenoide por ese efenoide la apertura que se ve ahí es el espacio que existe entre el ala menor y el ala mayor del esfenoide por ahí van a pasar unas estructuras que van a entrar al nivel del ojo y nos van a dar su función ok entonces ese orificio que estamos hablando ahí hay un anillo tendimoso que es donde van a salir los músculos nos lo van a dividir en fichuras orbitaria superior e inferior ok en la fichura orbitaria superior van a pasar el nervio frontal lagrimal tropear y la venostal en la fichura orbitaria inferior nos va a pasar el nervio oculomotor obtusis y nasocilia y por el conducto óptico que es ese agujerito que está allá arriba nos va a pasar el nervio óptico y la arteria oftalmica todos estos nervios nos van a dar la función del ojo y de sus músculos tanto extrínsecos como intrínsecos los extrínsecos son los que van a ser que son son cuatro rectos y dos oblicuos van a hacer que el ojo se mueva de lado a lado arriba abajo hacia adentro y hacia afuera ok o sea angulado hacia adentro y angulado hacia afuera los intrínsecos van a hacer que la pupila o el iris se dilate o se contrae dependiendo de la cantidad de luz que entra y el nervio óptico es el que se va a encargar de transformar ese ese estímulo físico a pasarlo a a un estímulo químico de interno que se pueda transformar en en la parte de la visión ok entonces al tener una lesión al nivel de esta cuenca o de la parte de esta cavidad tenemos que tener en cuenta que todas estas estructuras pueden lesionarse y hay distintos métodos que van a que nos van a dar el trauma de estos de estos huesos ok o de distintas maneras una de las más comunes son del contacto directo pero vamos a tener distintos de contacto directo vamos a tener un contacto directo al globo ocular y un contacto directo a la estructura ósea ok cuando sea contacto al globo ocular va a producirse un efecto de estallido y vamos a vamos a encontrar una fractura denominada blowout blowout porque es un estallido hacia afuera ok que produce como nosotros tenemos el continente que el continente va a estar hecho por los huesos la cavidad es el continente y tenemos un contenido el contenido es el ojo los músculos los tendones y la grasa periorbitaria ok cuando yo hago un impacto hacia el ojo e introduzco un objeto que puede ser como el puño o como la pelota el contenido va a aumentar porque ya no solamente tenemos el ojo y su estructura sino tenemos este objeto externo que está ingresando al aumentar el contenido y el continente no poder estirarse explota y va a explotar por una de sus paredes más delgadas y una de sus paredes más delgadas es el piso de la órbita porque el piso de la órbita lo que tiene hacia abajo es el seno maxilar que es una cavidad hueca entonces esas láminas no están grandes por ahí se va a drenar toda esa energía que está entrando a través del golpe o la pelota o el objeto toda esa energía tiene que salir por un lugar y va a salir hacia ese lugar y de hecho los senos otra de las funciones de los senos paranasales es de esas de amortiguar porque es un lugar donde va a drenar la energía sin producir otro tipo de lesiones entonces nos deja más flexibilidad para proteger los órganos que tenemos que proteger en este caso vamos a proteger el ojo perdón se estalla esa pared inferior y va esblobado porque los restos del hueso van hacia afuera y al irse hacia afuera va a entrar la grasa prioritaria hacia el hacia el seno maxilar y en muchas ocasiones como vemos el los músculos pueden llegar a estar afectados y la otra que es el contacto directo vamos a tener un contacto directo con el reborde como vemos en la segunda imagen del puño la fuerza va directamente hacia el reborde óseo e igual como va hacia el reborde óseo va a actuar el seno como un amortiguador y normalmente se fractura esa pared del piso de la órbita que es bastante delgada y puede realizar este tipo de fractura blow out ok en la fractura blow out como dije como vemos en esta imagen el contenido del ojo va a bajar hacia el seno maxilar entonces este contenido en muchas ocasiones a veces se produce cuando la fractura no es en combinación sino en fragmentos ella nos puede realizar algo que se llama trap door se conoce en la literatura como fractura blow out en trap door ¿por qué trap door? porque el hueso se estalla hacia abajo pero hace como no se estalló completo hace como un rebote hacia arriba y deja nervio y músculo atascado en ese movimiento entonces quedan presionados por ese hueso y no realizan su función entonces esos son pacientes que vamos a ver signos clínicos bastante característicos ya lo vamos a repasar entonces tenemos cuando es directamente al ojo va a aumentar el contenido del globo ocular o el contenido del débil de esa estructura por la entrada de ese objeto se va a fracturar normalmente la parte más débil que es el piso de la órbita y si se fractura hacia afuera va a producir una deversión del contenido de ese ojo hacia el seno maxilar y puede producirse un atrapamiento de los moscos ¿qué otra cosa pasa? como ya el golpe entró y salió y ese contenido está drenando o está invaginando hacia el seno maxilar vamos a encontrar que el ojo se nos va a ir hacia la parte de atrás del globo ocular porque ya hay un continente mayor porque el continente ya no solamente es el del globo ocular sino que tenemos el del seno maxilar entonces al aumentar el continente ese contenido se repliega hacia atrás y se nos va a ver un ojo un poco hundido ¿ok? y vamos a tener este atrapamiento y dificultad en la hora de hacer los movimientos al test clínico vamos a ver algo como esto si vemos a la paciente superior que se le dice que realice un movimiento de los ojos o que ve hacia arriba vemos que el lado que no está traumatizado completamente el ojo va hacia arriba y el lado traumatizado no hay movimiento ¿cómo es posible? porque se produjo un atrapamiento del músculo entonces al intentar mover el músculo está pinzado por el hueso y no realiza el movimiento entonces esto es un signo clásico de una fractura de piso de órbita trapdoor blowout trapdoor que tenemos atrapamiento del músculo recto inferior en el caso siempre y no puede producir el movimiento o no deja que cuando se contraiga el recto superior como tiene al lado el músculo está presionado y nos deja que el globo gire hacia arriba y no nos da ese movimiento muchas veces también tiene dificultad para los movimientos laterales pero casi siempre se ve en ese movimiento vamos a ver una distopia que la distopia es como le dije como el continente aumentó el globo ocular se va hacia atrás y se va hacia abajo entonces cuando vamos a medir las líneas pupilares que es el paciente que está del lado vamos a tener que no coincide sino tenemos una línea pupilar más abajo y una más arriba porque como le dije como ya aumentó el continente de este ojo el ojo se nos va hacia atrás y tiende a bajarse ¿ok? porque uno de los tejidos de sostén de ese ojo es la grasa peripitaria y si la grasa emigró ya no tenemos tanto sostén no se cae completamente porque otros tejidos de sostén como son los tendones mantienen o tratan de mantener el ojo en posición pero ya parte de ese soporte nos ha migrado hacia el seno maxilar y por eso vemos un ojo caído ¿ok? otro de los signos clásicos que tenemos a nivel de estas fracturas es equimosis periorbitaria y equimosis escleral ¿ok? que la vemos a nivel del ojo completamente alrededor de ella ¿ok? dependiendo de si el trama fue directo o indirecto y debido a esa distopia vamos a producir una diplopia la diplopia es la visión doble que vamos a ver como si estuviéramos viendo a esa muchacha ese es el efecto que produce esto la visión doble ¿ok? ¿por qué? porque como están en planos distintos los ojos hay un ojo que está arriba y uno más abajo o no tengo la movilidad del mismo cuando uno mueve uno enfoca el movimiento pero el otro no se mueve entonces enfocan el mismo objeto en diferentes ángulos y al enfocarlos en diferentes ángulos está teniendo una imagen con un ojo y una imagen con otro ojo entonces ves doble ¿cómo se sabe que es producción del trauma y de nuevo del nervio? porque es binocular tú le dices al paciente que tape uno de los ojos y va a ver el objeto normal y le dice que se tape el otro ojo y va a ver el objeto normal cuando se destapa que lo ve con los dos ojos es donde se produce la visión doble entonces eso es una diplopia binocular es muy común en traumas de pacientes con este tipo de fractura y como digo así la podemos diferenciar de que no es algo a nivel neuronal sino que es algo del trauma es por la posición que tienen los ojos en este momento ¿ok? aquí está otro de los ejemplos aquí están con las tomografías de los pacientes pacientes que ven que ven que como queda que es como una puertita en que tenemos en al a la izquierda de sus de sus monitores que tenemos que se ve completita la puertita en el corte coronal de la tomografía que se vaginó el músculo y de esta manera no puede producir el movimiento hacia arriba del 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 ojito igual que en la otra pacientica también se ve la invaginación del contenido ocular hacia el seno maxilar y de esta manera también vemos un ojo caído un ojo hacia atrás y que no puede producir movimientos del mismo porque está atorado la musculatura dentro de él esta imagen ahí vemos el anillo tendinoso que les comenté y vemos como por encima pasan unos nervios por debajo pasan otros nervios y en el medio pasa el nervio esto es importante porque hay un tipo de lesiones que se pueden producir debido a la vascularización que tenemos en la parte posterior del ojo que van a empujar este ojo hacia afuera si nosotros tenemos un hematoma quiero que se quede en esta imagen porque en la parte donde se encuentra el nervio y la posterior del anillo tendinoso que es esta que está aquí si se produce un hematoma en esa región donde se parte un vasito de ahí que va a ser el constante drenaje de sangre hacia el interior de la cuenca ocular y no hay por donde drene nos va a empujar todo ese contenido hacia afuera ¿por qué? porque está aumentando el contenido del ojo y el continente sigue siendo el mismo porque aquí no tenemos una fractura hacia abajo sino tenemos a lo mejor una fractura como vemos de este lado en la parte posterior del hueso sigomático y no introduce el hueso hacia adentro esa ya sería una fractura blow in porque al estallar el contenido del hueso fue hacia adentro entonces es una fractura que nos disminuye el continente del ojo y al disminuirnos el continente del ojo el contenido ya no cabe queda apretado y como queda apretado busca salir entonces nos va a hacer o nos va a empujar el ojo hacia afuera ¿qué es lo importante de esto? o lo que hay que tener en cuenta es que como ustedes ven en la flechita se ve la línea amarilla que es el nervio y la roja ese es el nervio oftálmico y adentro viene la arteria central de la retina cuando nos empuja este globo ocular hacia afuera nos va a estirar todas estas estructuras al estirarnos estas estructuras va a haber una contracción de esa arteria central de la retina y si se comprime esta arteria central y no da el riegue sanguíneo hacia el ojo nos va a producir una amaurosis o una ceguera el paciente no va a poder ver por ese ojo esas son cuestiones de minutos dependiendo del tipo de edema que esté presentando este tipo de lesión además de esto como está comprimiendo todas las estructuras que están por detrás del ojo nos van a dar signos clínicos de las funciones de estas estructuras como son no va a haber movimiento ocular el párpado del ojo va a estar caído vamos a tener una tosis palpebral vamos a tener las funciones del iris no van a producirse entonces vamos a ver pupilas midriáticas y vamos a tener aumento de volumen bastante prominente de la esclera con hematoma va a ser algo que como vemos es el contenido de la sangre intraocular como vemos y nos está haciendo una expulsión del ojo entonces se llama una proptosis ocular nos la saca de su cuenca de manera porque como le dije el continente es el mismo o más pequeño y el contenido sigue siendo igual entonces ya no cabe como no cabe tiene que sacarnos una estructura y la estructura que más fácil puede sacar es el ojo y entonces él va hacia afuera y nos produce una proptosis ocular y vamos a ver ojitos o vamos a leer como esto ok como digo miren la pupila midriática el paciente tiene una tosis palpebral lo único que se le hizo una eversión del párpado para que se pudiera examinar la lesión vemos que el paciente tú le pones luz directa para que produjera la contracción del iris y no se produce y no quiere decir que el paciente está muerto o que no tiene contracción sino que como está comprimido el nervio tanto el óptico como los nervios ciliares no se produce el arco reflejo del del fotomotor que es una entrada de la luz y a la entrada de la luz se enfoca el iris enfoca la entrada para que no dañen las entradas a las estructuras del órgano interno y calibra la cantidad de luz que entra en estos casos no se puede si no tenemos una respuesta pupilar porque están comprimidos todos los nervios en la parte posterior y si esto no se trata de manera rápida y eficiente el paciente puede llegar a perder la visión en ese ojo vemos la equimose y vemos el aumento de volumen en muchas ocasiones a nivel de urgencia solamente hay que liberar el canto lateral para aumentar el contenido el continente de este ojo y pueda relajarse y al relajarse el ojo volver atrás disminuimos la tensión que tienen los nervios y puede ir recuperando su fusión poco a poco pero esto es más o menos una lesión que se ve en pacientes que tienen hematomas retrobulbares ok o pacientes que tienen fracturas blowing también con hematomas con contenido de sangre y se ve tosis parpebral pupilas no reactivas equimose aumento de volumen al nivel del ojo ok y no responde a los reflejos oculares no tiene movilidad tampoco oculares estas son lesiones propiamente también que se ven entonces en las fracturas del continente o de la cuenca orbitaria o sea del complejo orbitario vamos a hablar un poco del malar que tiene parte del complejo orbitario pero también tiene sus propias fracturas propias de él malar se habla de que es uno de los parachoques de la cara o sea es un hueso que le da la proyección anterior o posterior al mismo es bastante sólido entonces normalmente él amortiguo absorbe las fuerzas o las energías de los diferentes tipos de de trauma que se produzcan y sus lesiones normalmente son en los lugares donde se unen con otros huesos donde están las articulaciones si se producen pero es bastante extraño conseguir una fractura del cuerpo del malar si se si se observa en esta fractura el golpe fue bastante bastante agresivo porque normalmente como digo él absorbe y estalla algunas de su vertiente él se une con el hueso frontal a nivel superior con el hueso maxilar a nivel interno y anterior y a nivel posterior se une con el hueso temporario y en estas vertientes o en estas estructuras son que normalmente se producen las fracturas de este de este hueso unos signos clásicos de fracturas de este de este hueso va a ser un aumento de volumen normalmente cuando venimos posterior a un trauma vamos a encontrar aumento de volumen de la región y vamos a encontrar esta equimosis escleral de un borde o de la parte lateral nada más del hueso esto se conoce como el signo de rojo es un signo característico de una fractura del malano ¿ok? de este huesito malano es una es bastante vivo la coloración de rojo por el nivel de oxigenación que tiene la parte de la escleral entonces se ve un color rojo vivo y es así es nada más en la parte lateral externa de la escleral pura ¿ok? es el signo característico patroneumónico de una fractura malar pura las fracturas malares tienen sus clasificaciones dependiendo del giro que haga o de las vertientes que tenga afectada pero más o menos aquí lo que queríamos expresarles es cómo se ve un paciente que recibió un golpe y produjo una fractura de malar sencilla ahí como vemos equimosis peribitaria tiene el signo de rojo pero como fue interno también entró un poco al ojo tenemos el equimosis peribitaria este paciente contenía su reflejo ocular conservado su movimiento conservado solamente tenía un estéticamente es como vemos la depresión de este de este huesito y este huesito también en la hora que lo tratamos siempre tiene que haber un defecto estético o funcional casi siempre para tratarlo tiene que tener alguno de estos dos componentes este huesito puede tener las dos el estético a la hora de la depresión y la funcional porque como dijimos que pertenece a la parte del arco sigomático cuando el arco sigomático se fractura puede producirse hacia adentro y en esa fosa infratemporal va a pasar el la apófisis coronoide de la mandíbula entonces cuando tú abres la mandíbula esa es la mandíbula puede pegar el hueso ahí podemos tener limitación de apertura entonces ya es algo funcional que tenemos que entrar esta era una fractura neta del hueso como vemos se fracturó más que todo la parte que une al malar con el maxilar se reposicionó rápidamente y también se fracturó en la parte de arriba en la que une al frontal con el malar tuvo una pequeña rotación por eso se veía ese defecto ok como vemos el piso alcanzó a fracturar también el piso de la órbita porque parte del piso de la órbita viene del malar y por eso se veía el ojo un poco afectado en muchas ocasiones es tan comprometida toda en esta otra les quería mostrar más o menos cómo se ve la parte del arco psicomático en muchas ocasiones estas lesiones a nivel estético a nivel físico no se evidencian cambios en la persona pero cuando vemos a nivel funcional como le dije ahí está la apófisis coronoides cuando tú intentas abrir o cerrar choca con el arco psicomático y nos da una limitación de apertura entonces en estos casos hay que tener en cuenta que a lo mejor no hay una evidencia o un o un signo clínico visible pero funcionalmente nos está afectando el paciente y a la hora de hacer evaluaciones de este tipo de lesión hay que tener en cuenta también la parte no solamente estética sino funcional no va a disminuir no va a tener problema para hablar va a tener problema para discutir va a tener problema para consumir sus alimentos y no le va a dejar llevar una vida normal hay que tener solamente en cuenta eso que no solamente la parte estética sino la parte funcional también que hay que tener evaluada en este tipo de lesión las fracturas no es un tipo de fractura que compone varios huesos tenemos un componente central de la carne es la fractura nácito nasales orbitales y del etmoide naso órbito etmoidal se encuentran en la llave de la cara que sería en toda la parte del centro está compuesta por esta estructura la cuenca orbitaria los huesos propios de la nariz y la parte que se encuentra detrás de los huesos propios que es el etmoide una estructura que hay que tener muy en cuenta aquí es el ligamento cantal medial que es esa estructura que vemos en la imagen de la derecha de sus monitores creo que es en la derecha donde se ve que el párpado está adherido a los huesos propios por un tendoncito blanco ese ligamento es el ligamento que nos mantiene la distancia normal de un ojo y otro o sea nos mantiene como que regular que las pupilas estén centradas en nuestro ojo cuando hay una dilución por una comisión como la vemos en nuestro lado esa distancia se va a aumentar la vamos a perder ok ya más adelante vamos a ver los casos de eso aquí vamos a hablar como les dije de la dilución de este conjunto esta ya de media el hueso amarillo que vemos es el hueso etmoides la cuenca orbitaria son de los huesos que ya habíamos hablado y el hueso moradito que vemos hacia afuera en la otra imagen es el hueso propio de la nariz así que cuando tenemos estas tres estructuras afectadas vamos a tener características clínicas bien definidas también ok lo que les estaba comentando de las distancias de los cantos en los estudios nos hablan de pacientes caucásicos que tienen una aproximada de 35 a 36 milímetros entre canto y canto canto interno canto interno cuando nosotros medimos este canto y tenemos distancias mayores a esta como en este paciente que tiene 40 milímetros ya estamos infiriendo de que tenemos una disrupción de este de este tendoncito de este ligamento entonces ya tenemos un aumento de esta distancia porque el canto fue desprendido de la parte interna de su de su inserción ok y vamos a tener como ojos inferiores ojos este más más hacia afuera y con una expresión facial bastante extraño ok bastante característica porque se van a ver los ojos como que más abiertos más hacia afuera otra de las características fundamentales de esto son aumento de volumen bipalpebral con equimosis bipalpebral vamos a tener narices totalmente disrumpidas en muchas ocasiones un signo característico es en silla de montar o sea que vamos a tener este efecto que tiene la paciente la femenina como se ve completito la silla de montar que ahí se sienta uno queda en espaldar y la parte anterior para montar caballito ok vemos desviaciones nasales también el aumento de volumen bipalpebral que no se ve se ve distinto al signo de mapache porque se ve con edema se ve con aumento de volumen normalmente el signo de mapache nada más se ve en las esquimosis igual este paciente es bastante probable que tenga una fractura de base cráneo media ok anterior perdón porque como tiene compromiso del etmoide acuérdense que el etmoide tiene una parte en la base cráneo anterior entonces es posible que tenga tenemos podemos tener todos los signos clínicos de fracturas oculares porque acuérdense que tenemos el compromiso ocular del complejo ocular o sea de los huesos de la órbita podemos encontrar todos los signos que hablamos de los huesos de la órbita además de los que hablamos de la fractura de base cráneo anterior y con los nuevos que tenemos en la silla de montar el telecanto que el telecanto es el aumento de volumen el aumento de la distancia cantal entonces hablamos de un aumento del telecanto del paciente y las diferentes desviaciones que tenemos a nivel de la nariz del paciente como se ve de lado este es un pacientito también que sufrió un accidente él además de su fractura anácido de tormoidal también tenía una fractura de fordosa ok por eso se le ve su carita bastante aumentada de volumen aquí como vemos la fractura en combinación del sector o de la rama ascendente del maxilar que se nos une con los huesos propios vemos los huesos propios totalmente irrumpidos vemos una fractura del maxilar también y como el nivel de combinación que tenemos el nivel de bloque baja es posible que el ligamento cantal esté adherido a la combinación del hueso pero no está en su posición una vez en ocasiones se reposicione el hueso y ya vuelve o en otras ocasiones hay que adherir o nuevamente el ligamento al hueso con sutura o con diferentes técnicas que se realicen pero se debe una destrucción completa de este complejo compromiso orbitario compromiso nasal y el etnodio en la parte posterior muchos de estos pacientes pueden tener como dijimos la fístula licuosa pueden tener ausencia del olfato la noja pueden tener secreciones recurrentes de mocos y su equimio es prioritario porque en muchos de estos traumas no solamente son en un sector sino son varios entonces hay que tener en cuenta todos estos signos que nos pueden ir dando posteriores a su traumativo en las evaluaciones hablando del maxilar en el maxilar se conocen los tipos de fractura como Lefort Lefort fue el doctor que hace mucho tiempo describió este tipo de fractura se hablan de dos teorías aproximadamente de como él las describió se dice que subía con cráneo al tercer piso segundo piso de uno de sus edificios de donde vivía y lanzaba el cráneo hacia el piso cuando caía al piso iba los levantaba y describía el tipo de lesión o el tipo de trazo de fractura que ocurría dependiendo de la altura o dependiendo de donde fuese lanzado en otras también dicen que los lanzaba hacia personas donde estaban utilizando bates se volvían con bates y también iban describiendo el tipo de fractura que iba encontrando el hueso maxilar es un hueso que nos da también la mayor cantidad de nuestra frente o el tercio medio facial en este encontramos igual distintas vertientes es bastante importante contener que hay una unión entre el hueso maxilar y el hueso trigoideo que es parte del efenoide esa unión que se da en posterior tiene que estar totalmente rota o no puede haber unión para hablar de una fractura lefor propiamente dicha no solamente tiene que haber una disrupción del maxilar o una fractura maxilar sino tiene que haber esta separación del apófisis terigoides con el maxilar y debe haber una fluctuación completa del maxilar o sea es como si tuviésemos una prótesis de los dientes cuando ustedes realizan el movimiento se va a mover todo el continente si está adherido el terigoides es una línea de fractura pero no se considera el efor tanto en el tipo 1 en el 2 o en el 3 en el tipo 1 hablamos que es una línea recta solamente una fractura del maxilar con disrupción de las terigoides y en el examen tínico-mólico va a haber una fluctuación del maxilar en el tipo 2 se habla de una fractura piramidal porque no solamente compromete el hueso maxilar sino se va hasta la parte de los huesos propio nasal y hay una disrupción en forma piramidal entonces en esta ocasión tenemos que colocar hacer la fluctuación pero tocar en el medio de la nariz a ver si hay algún tipo de movimiento y en el efor tipo 3 se habla de una disrupción craneofacial porque es una separación de la viscerocráneo del neurocráneo entonces hay un movimiento completo del macizo facial o del viscerocán aquí tenemos los tres tipos de lesiones como se ven a nivel radiográfico o de tomografía vemos el tipo 1 que es una línea recta limpia hay una disrupción el tipo 2 que no solamente es el maxilar sino si nos vamos hacia arriba tenemos una fractura en forma de pirámide y el tipo 3 que tenemos una disrupción completa del tercio medio facial estos son los tres tipos de métodos como dije para hacer los exámenes clínicos en el tipo 1 vamos a ver nada más el movimiento del maxilar en el tipo 2 vamos a buscar a nivel de la nariz movimientos de esta zona y en el tipo 3 nos adosamos en la parte de la unión frontosigomática para ver si hay un movimiento completo del macizo viscerocán nos vamos hacia la mandíbula la mandíbula es un hueso único el único hueso que se mueve en la cavidad en el macizo facial este lo dividen en estas en estas partes para hacer como más fácil el estudio de su fractura y hablamos de fracturas mandibulares cuando son en sínfisis la más anterior para sínfisis la que se encuentra en el orificio mentonero en el cuerpo del orificio mentonero a donde comienza el ángulo el ángulo la rama las fracturas del cóndilo se consideran aparte de las mandibulares y la fractura de la coronoide se consideran aparte entonces si hablamos de fracturas mandibulares vamos a hablar de sínfisis para sínfisis cuerpo rama y ángulo cóndilo y coronoide se hablan aparte o se describen aparte de las fracturas mandibulares tienen sus propias características y sus propias clasificaciones en las fracturas mandibulares vamos a encontrar favorables y desfavorables que esto nos van a dar signos clínicos concisos en las desfavorables como vemos en este lado están en contra del movimiento del músculo entonces se va a mover el músculo con la parte proximal del hueso y nos va a dejar la parte vital totalmente libre entonces en estos casos vamos a encontrar pacientes con mordidas abiertas posteriores ellos van a tratar de cerrar pero como están partidos no van a lograr cerrar sus boquitas y van a permanecer con mordidas abiertas en las favorables como va a favor del movimiento del músculo si se van a ver de hecho se van a juntar estas fracturas más fácilmente y va a haber el cierre de la fractura en la otra imagen podemos ver los tipos que son en isla que es el fragmentico que se va una fractura en isla una fractura en bloque que es el bloque completo de la fractura y en la última vemos una fractura en conminución que son varias partículas que se nos dan en este tipo casi todas nos dan la misma característica dependiendo si son favorables o desfavorables el signo sinicuánime de ello es la mordida mordidas abiertas mordidas cruzadas y dificultad o imposibilidad de cerrar la boca este es un pacientito que tiene una herida por proyectil de arma de fuego de baja energía de mediana energía perdón donde impactó a nivel a nivel de la sínfisis mandibular como vemos tiene una equimosis a nivel del piso de la boca que discurre hasta la papada un aumento de volumen ya aquí está poco significativo en su momento fue bastante significativo que como les dije hay que estar bastante pendiente de cualquier tipo de aneurisma que pueda producir este paciente aquí como vemos un trazo de fractura a nivel de parasínfisis de este paciente todas esas estructuras que se ven blanquecinas en la radiografía son las esquirlas del proyectil como les dije en muchas ocasiones estalla y se ven solamente son las esquirlas y no el proyectil propiamente este es un pacientito de un trauma contuso estaba jugando fútbol y se cayó y pegó con la arquería y se produjo una fractura doble mandibular si bien en la fotra intraoral el paciente está tratando de cerrar la boca y queda una morida abierta porque la fractura es desfavorable entonces el paciente no puede cerrar la boca vemos aumento de volumen tanto en el ángulo mandibular como en el parasífisis porque es doble y aquí podemos ver más o menos cómo se fracturó en toda la parte del cuerpo mandibular y en la parasífisis contralateral en muchas ocasiones cuando los pacientes tienen amalgama o cualquier tipo de estructura interna metálica se ve la tomografía de esta manera porque se va la parla hacia el lugar y entrando ya al final tenemos las fracturas panfaciales las fracturas panfaciales tenemos dos teorías normalmente la teoría principal es que tiene que tener fractura en cada tercio de la cara tenemos que tener fractura en el tercio inferior en el tercio medio y en el tercio superior pero hay algunas literaturas que dicen que como el tercio medio lo dividen en dos tercio medio superior y inferior si tú tienes fractura en el tercio medio inferior en el tercio medio superior y en el tercio inferior las consideran panfaciales son los dos tipos de vertientes que hay hay unas que somos más puristas que tienen que haber en los tres tercios y hay otros que aceptan el subtercio para clasificar pero estas fracturas panfaciales son fracturas de la cara tercio superior tercio medio y tercio inferior las vamos a ver en este sentido por lo menos el primer paciente vemos que tiene una fractura de hueso frontal naso orbiteruidad lefor un lefor 2 hasta un lefor 3 y tenemos mandíbulos o sea tiene los tres tercios y tiene tercio superior medio medio superior medio inferior y inferior y en el otro lado también tenemos una por alta energía es un accidente de tránsito donde tiene literalmente toda la cara fracturada tercio superior tercio medio y tercio inferior estas son fracturas donde el paciente clínicamente se da de esta manera como se fractura la mayor cantidad de sus huesos en la cara pierde la proyección antero posterior de la misma y al perder la proyección antero posterior de la misma casi todos estos pacientes que tienen fracturas faciales presentan cara como de plato cara redondita cara de luna entonces es un reto bastante difícil volver a dar esa proyección pero es un paciente que siempre se va a ver con la cara redonda debido a que su parte transversal o su parte antero posterior fue disminuida por el trauma ok a nivel introdal como ven es un paciente que tiene mordida abierta por su fractura mandibular es imposibilitante cerrarla ok tiene alguna pérdida de dientes por el tipo de trauma que fue y a nivel externo no fue solamente un trauma contuso sino hubo abrasión en el mismo lugar y por eso tiene las distintas lesiones de piel abrasiva ok aquí como vemos tiene fractura del tercio inferior tercio medio y tercio superior considerar una fractura panfacial ¿alguna pregunta? creo que me tomé un poco más de mi tiempo en lo último aceleré un poquito para tratar de dar el contenido ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algunas preguntas jóvenes si gustan preguntar? Maestro Boró tenemos algunos comentarios creo ahí en el chat los estoy viendo ok hay una pregunta Freda Niño ¿cómo le hacen para unir los huesos? eso se realiza con material de osteosíntesis que son placas y tornillos de titánico anteriormente se utilizaban acero inoxidable pero teníamos que hacer acero inoxidable transmitida tanto la electricidad como la temperatura entonces teníamos siempre la constante queja del paciente de que cuando las temperaturas cambiaban sentían dolor cuando pasaban por algún tipo de dispositivo que transmitía electricidad podían correr el riesgo de esto y ya se hicieron estos materiales biocompatibles que es el titanio que no tiene ningún tipo de difusión con la electricidad o con el calor entonces no propagan nada de eso no se siente de hecho el paciente nunca se da cuenta que lo tiene solamente cuando se saca una radiografía pero se hace igualito como cuando realizan la cirugía de los miembros superiores e inferiores se colocan placas y tornillos reposicionando los huesos en posición y se establece otra vez la funcionabilidad y la estética del paciente muy bien gracias pregunta Jenny la reconstrucción craneal como pueden asemejar el rostro de la persona solo con su estructura ósea porque normalmente queda como un rompecabezas ósea las estructuras como se tienden a tener más o menos a engranarse como un rompecabecito entonces nosotros vamos buscando ya tenemos también más o menos la anatomía del hueso de la cara y vamos buscando poco a poco reconstruirla si tengo las imágenes de como quedaron muchos de los pacientes no se las puse porque me iba a extender mucho más pero si si quedan bastante parecidos como estaban antes dependiendo los más difíciles son los que producen conminución cuando hay estructuras por alto impacto que generan una conminución significativa son los más más de mayor reto porque ahí si tenemos que con placas con mallas regenerar o rediseñar ese huesito que teníamos ahí pero normalmente uno busca ver la proyección o la función que tenía el hueso y lo reposicionamos con placas de mayor calibre gracias tienes muchas felicitaciones doc excelente exposición dice José Raigosa en su experiencia las víctimas de fractura facial regularmente presentan daños psicológicos dependiendo del nivel de la de la fractura del paciente y del cambio estético que produzca o sea hay fracturas muy pocas que no se no evidencia ningún tipo de cambio y el paciente no queda tranquilamente con normal hay fracturas que generan mucho cambio pero el paciente sabe al accidente o al trauma que fue sometido y queda muy agradecido porque dicen como estaba como que es excelente y hay muchos que sí pueden dañar porque quedan con cicatrices bastante visibles que le pueden deteriorar su autoestima y ahí ya presentan daño psicológico otros pacientes dependiendo del traumatismo cráneo encefálico que hayan padecido si tuvimos un paciente que duró en UCI que tuvo un compromiso neuronal ya pueden quedar con algún tipo de daño psicológico si he tenido pacientes que han quedado con daño psicológico por el tipo de traumatismo que han sufrido gracias Enrique Vizcaíno pregunta ¿cuál es el tiempo aproximado de recuperación de fracturas faciales y qué secuelas pueden conllevar? Gracias por la conferencia De nada nada para servirles El tiempo depende mucho de la edad del paciente de qué edades mantenga el paciente y de los cuidados que se generan normalmente en unos tres meses el paciente ya debería estar en recuperación el hueso después de los seis meses tiene una estructura histológica idéntica al hueso sano es uno de los tejidos del cuerpo que se regenera o sea que se produce tanto su función como como su estructura histológica idéntica ¿ok? entonces ya una vez nosotros colocamos la placa y la reestructuración en 15 días el paciente debe estar full operativo y claro siempre con su cualquier tipo de cuidado de cualquier trauma pero ya en 15 días está full operativo y a los seis meses es como que si no tuviese nada como que si nunca le hubiese pasado nada ok gracias Lau pregunta ¿cuál es el nivel que debe de tener una fractura facial para ocasionar daño cerebral? facial no debería si ya estamos hablando ya del tercio superior que tiene compromisos ya con la parte neuronal eso del seno frontal que en muchas ocasiones son las que nosotros más tenemos en riesgo si es con algo penetrante que ya produzca tabla anterior y tabla posterior del hueso del seno frontal ya tenemos una entrada directa a la parte del cerebro y ya tenemos un compromiso pero de mandíbula de maxilar poco probable más que todo estamos basados en el tercio medio y tercio superior en el tercio medio como ya conversamos la nariz que está bastante cerca por el esmoide y en el tercio superior por la parte del frontal que es directamente relacionada también con el inciso cráneo muchas gracias Lubia Chávez pregunta doctor buenas tardes nos podría recomendar algún libro que hable de este tema excelente ponencia claro los libros más que todo que les puedo recomendar se abarcan más a las lesiones y a los tratamientos quirúrgicos porque es la parte donde yo más me leo en español pueden optar por el libro de cirugía maxilofacial de Navarro Vila si ya quieren entrarse un poco más al tema maxilofacial como dicho está el libro de Fonseca cirugía maxilofacial de Fonseca está en literatura en inglés completamente otro libro así con esos dos que es más que todo la parte de trauma pues de trauma facial son están bastante el de Fonseca es excelente gracias excelente presentación tus comentarios Frida Niño Galeana dice cuando es una herida por arma de fuego y no hay orificio salida que hacen en esos casos como había comentado en la exposición nosotros cuando entramos a operar no buscamos el proyectil porque en muchas ocasiones tratar de buscarlo es empujar el proyectil a que siga irrumpiendo muchas ocasiones hacen otras vías o se devuelven por las vías de entrada nosotros vamos a reparar el daño que hizo el proyectil el proyectil normalmente se va a encapsular o el cuerpo el organismo lo va a encapsular como un quiste y lo va a tratar de expulsar o una vez esté encapsulado ya no se va a mover y ahí en otra cirugía podemos entrar a buscarlo pero normalmente cuando ingresamos no tenemos en mente buscar el proyectil si lo encontramos lo sacamos pero no es nuestra no es nuestra meta nuestra meta es principalmente reconstruir todo el daño que hizo este proyecto y en muchas ocasiones ahí sí lo que tenemos es que imaginarnos más o menos el ángulo de entrada y todo eso a ver cuál fue el trayecto del proyectil para ver cómo ir reconstruyendo todo esto Muy bien muchas gracias ya no hay más más que felicitaciones por la ponencia doctor no sé si alguien quieras activar su micrófono y hacer la pregunta directa ok apareció otra que dice Claudia Kim Urias una fractura en el tercio superior de un menor puede causar la muerte de dicho menor toda fractura puede causar la muerte no directamente pero indirectamente como lo dije en el tercio superior como dije ya estamos directamente llegando al hueso al cerebro perdón si tenemos una fractura que comprometa la parte de las meningias del organismo puede producirse una meningitis una infección y a la vez de esta infección nos puede producir la muerte del paciente también una espícula ósea puede lacerar el cerebro y producir algún tipo de lesiones más fuertes a veces en ocasiones el tipo de trauma también nos aumenta o nos hace edemas cerebrales y el aumento de la presión interna del cerebro también puede ocasionar una muerte cualquier tipo de trauma a nivel de tercio superior puede estar directamente relacionado con la vida del paciente y con su salud a nivel psicológico y mental la diferencia es que en el menor es más difícil la fractura porque el hueso no está completamente calcificado y tiene una flexibilidad mayor o una fuerza de elasticidad mayor a la del adulto entonces los golpes que tiene que producir un infante para producir una fractura tienen que ser de alta energía porque los de baja y mediana energía él los absorbe de manera tranquilamente porque no está totalmente calcificado su hueso está todavía en crecimiento gracias dice Aranza Sarrabal una duda en caso de que se tenga que cortar un hueso en mandíbula para emparejar ¿cómo se lleva a cabo esto? cortar un hueso para emparejar no no normalmente cuando se corta un hueso es porque tiene un tumor tiene una lesión que hay que quitar pero como dices si hubo una fractura y hay combinación que hay pérdida de hueso no cortamos el otro lado para emparejar no del lado donde hubo pérdida colocamos hueso o sea buscamos distintas fuentes que tiene tu organismo de donar hueso como las costillas como las crestiliacas y hoy en día hay dispositivos que podemos formar hueso de tu mismo hueso y buscamos reposicionar el hueso perdido pero no quitamos del otro lado como para emparejar siempre tratamos de reestructurar toda su normalidad y colocamos hueso más que quitar ok gracias Andrea Arroyo pregunta ¿cuál es la probabilidad de perder la vista con una fractura malar? gracias excelente presentación malar no son tan altas pero siempre está la posibilidad como le digo si hubo una fractura hacia adentro de cualquier parte del malar o sea blowing que nos es casi un hematoma retrobulbar y este nos haga la tosis del ojo como habíamos dicho y no se atiende de manera adecuada y rápida hay la probabilidad siempre existe pero no es una alta probabilidad podemos hablar de un 20% 10% dependiendo de donde se trate como se trate y el tipo de fractura muy bien pues parece que ya no hay más preguntas ni en viva voz ni en el chat voy a pues darte las gracias doctor por tu tiempo y tu participación y me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento de parte de la universidad el cual dice lo siguiente universidad sochicalco otorga el presidente el presente reconocimiento al doctor miguel ángel de guglielmo palencia por su brillante exposición del tema fracturas faciales impartida dentro del marco de la décima semana académica de criminalística dirigida a los alumnos de la licenciatura de criminalística del centro universitario de sochicalco campus en senada mexicali y tijuana en senada baja california 4 de noviembre del 2020 firman maestra kenia marín machado directora académica licenciado alfredo avaroa director de la facultad de criminalística campus en senada este doc te lo hacemos llegar vía digital y realmente los comentarios y obviamente lo que escuchamos y vimos en lo personal que nos apasiona esto y que vemos imágenes con un fin académico y no con morbo como suele a veces suceder pues nos da más más interés este tipo de de conferencias la verdad hablo por mí yo creo que por muchos de los que estamos aquí que nos gusta este este tema no sé si mis homólogos quieran tomar el uso de la voz al ingeniero Manuel la licenciada Antonieta bien gracias maestro Alfredo pues agradecerle doctor su participación y definitivamente fue una ponencia demasiado clara tanto en palabras como en imágenes pero como lo menciona el maestro Alfredo Avaroa creo que todos los presentes manejamos la madurez para ver este tipo de imágenes que a final de cuentas se relacionan mucho con la carrera de criminalística muchísimas gracias y felicidades por su ponencia muchas gracias a usted por la invitación buenas tardes ingeniero Manuel Cardona desde Mexicali Baja California México un gusto doctor muchas gracias por la ponencia y créeme que hay varios de mis alumnos aquí y algunos egresados que estuvieron interesados en su charla su conferencia y quiero agradecerle a usted el tiempo y haber participado en esta décima semana de criminalística y por supuesto a todos los alumnos gente externa y egresados de nosotros que están aquí presentes en ella muchas gracias bueno muchas gracias a usted y bueno quedo a la orden con el tour otro momento poder seguir dando un poco de estos casos que hemos realizado durante estos años muchas gracias pues gracias en este momento vamos a tomar el receso de comida las actividades se reanudan a las seis es correcto a las seis de la tarde con otra conferencia internacional desde Argentina buen provecho muchas gracias nuevamente doctor por el tiempo y tu excelente presentación jóvenes nos vemos a las seis de la tarde con una conferencia más damos por terminado los trabajos de ahorita y el receso de hora de comida muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.